¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Enigma Dorado, todo un clásico de Super Thins. ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ja ja! Y con mi intelecto conseguiremos destruir los villanos de Capun City! ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Claro que sí, hombre! ¡Haced caso a Enigma y suscribíos, amiguitos! ¡No os arrepentiréis! ¡Suscribíos! Quizás os estéis preguntando por qué estamos dibujando a Enigma y qué tiene que ver con la serie Rescue Force. Bueno, siempre con la prudencia que nos tiene que caracterizar, debemos decir que este vídeo se está grabando en España, sé que se escucha en otras latitudes y particularmente aquí se hizo una oferta el día 26 y 27 de agosto... No, 26 y 27, sí, correcto, de agosto de hace nada, hace un momentito. Y bueno, podías conseguir el Enigma Dorado si te gastabas una cantidad superior o superior a 15 euros, ¿de acuerdo? Por cierto, yo he conseguido dos. Bueno, igual en otros sitios pues no lo han hecho así, no sé si esto lo han extendido... Me consta que lo venden en muchos más países, tanto de Europa como del resto del mundo, y no nos han hecho esta promoción. Desde luego aquí ha sido todo una bomba, ¿eh? Sé de gente que ha conseguido hasta 5 Enigma Dorado. Me imagino que han escogido a Enigma porque es el primer ultra raro que hubo, porque ya sabéis que es el ultra raro de la serie 1, y en mi opinión el más popular de todos, y para mí, para mí particularmente, el mejor de todos. Así que, bueno, pues por eso estamos dibujando a Enigma dentro de la nueva serie de Super Thins, Rescue Force, Enigma Dorado, claro. Y, bueno, pues espero que el vídeo os guste, amiguitos. Ya veis que, como siempre, hemos empezado dibujando a lápiz, y si os equivocáis, pues será muy sencillo rectificar. Y, bueno, esperemos que el vídeo vaya por los derrotarios que nos apetece a todos, que nos lo pasemos muy bien, y ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! interesa, pues un ligma dorado que yo diría que en el tiempo va a ser un rara abis, un producto muy complicado de encontrar i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away as you fade away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Qué classic! ¡Qué estilo! ¡Qué doradito! ¡Ya estamos aquí! ¡Pues aquí está, amiguitos! ¡Un abrazo!